Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después la te vi el disting El sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El récord se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Ya se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo jose Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte la otra vez La nota ya me hizo el efecto La nota ya me estáis Ra-trau La nota ya me estáis Tornja Slow-S MY NESTO Y sí Lake mainly Tornja Dura En The Arch Tcoin cont La nota ya Tuna Me Tzuart Tuna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.